Hola muy buenas de todos amigos, así es, lo vieron en el título y lo verán a continuación a estas fechas de octubre del 2021, aún se están realizando remodels a los Brawlers, sí, parece increíble, pero así es. Sabemos que Brawl Stars ha cambiado mucho desde el lanzamiento de su beta hasta el día de hoy, hemos tenido remodels en su mayoría buenos, se podría decir, y otros que, bueno, quizás, quizás no eran muy necesarios, o bueno, eso es lo que piensa gran parte de la comunidad. El caso es que el día de hoy analizaremos los mejores remodels de los Brawlers, y otros que quizás no eran muy necesarios, ¿verdad? O por lo menos serán más necesarios otros antes que ese, pero bueno amigos, ya, quédate y acompáñame que comenzamos. Y bien, comenzamos, como no, con la Brawler con la que todos comenzamos, es decir, la que nos dan aquí de default, y esa es Shelly, amigos, que va a aclarar que no con todos los Brawlers mostraremos historial de remodel, solo con algunos. Con otros, a lo mucho, solo se mostrará en pantalla el predecesor y el diseño actual del Brawler, y bueno, esto solo lo digo para aclarar. Y ahora sí, regresando con Shelly, al ser uno de los Brawlers de la beta, pasó por muchos diseños, desde el diseño oficial de dicha beta, es decir, el primero que salió, el cual están viendo en pantalla, el cual también, bueno, no era muy agradable que digamos, es decir, casi, casi este diseño se podría utilizar ahí como un traje de Halloween en la actualidad, estaba horrible. Pero bien, afortunadamente Shelly fue evolucionando, hasta el diseño que tenemos hoy en la actualidad, vimos que aquí Brawl Stars dio un salto total al 3D, todo esto a finales del año 2018. Dicho aspecto haría que Shelly se viera muy, muy guapa, muy divina, la verdad, es un aspecto muy bonito el que tenemos en la actualidad de Shelly. Y es que de verdad, vaya que evolucionó de esta porquería a esta hermosura, amigos, pero bueno, se entiende, eran las etapas iniciales de los Brawlers, y no tenía mucho sentido que Supercell invirtiera en diseños que todavía no sabía si iba a salir aquí de manera oficial. Pero en el diseño anterior vemos como estos colores no lucen y están más apagados, literal todos muertos. En cambio, en el diseño actual tenemos colores más vivos y más bonitos, también tenemos la clara presencia de un diseño 3D más pulido y moldeado. Y sin duda, amigos, este cambio a Shelly en su momento fue de 10, la verdad, súper necesario y bueno, es uno de los más bonitos, de los que más quedaron, me gusta mucho. Ahora vamos con un remodel bastante drástico, el cual fue el de Dynamite de la Beta. Y es que tú ves al Dynamite de la Beta y no se parece en nada al Dynamite de la actualidad. El Dynamite de la Beta sí se veía que estaba loco, amigos, estaba, pero sí loco, eh. Más que parecer un viejito pervertido, este se veía que sí te venía poniendo una bomba aquí en tu casa para explotarla solo por diversión, eh, así nada más. Realmente solo sabemos que este individuo era Dynamite, porque bueno, lo viejo, chaparro y explosivo, lo grita con tan solo verlo. Pero bueno, ese diseño de Dyna lo tuvimos durante casi dos años, desde el 15 de junio del año 2017 al 5 de diciembre del año 2018. Es decir, ya, ya, bueno, más bien fue como un año y medio, más o menos, casi dos, vamos a decirlo así. El caso es que fue en esta última fecha de diciembre del año 2018 cuando tuvimos la introducción del Dyna que conocemos hoy en la actualidad. El cual tiene un aspecto más family friendly, colores más vivos y llamativos, y bueno, también nos incluye aquí al pulsino Pio, a su pollito, amigos, y bueno, en general se le ve mucho mejor. Mi puntuación para este remodel es uno de, no sé, amigos, 9.5, vamos a dejarle. Pues si bien está genial y mejor que el anterior por muchísimo, amigos, el aspecto del Dynamite de la Beta no estaba mal. Sí se veía muy rudo y a lo mejor no hubiera estado mal que Supercell hubiera conservado algo de eso. Pero bueno, ya ojalá que en estas navidades tengamos a dicho Dynamite de la Beta como skin, así como hemos tenido a Ricochet y a Brock de la Beta. Es el turno del bueno de Bo, y bueno, de verdad no sé el porqué de que Supercell usara colores tan apagados con el diseño antiguo de sus brawlers, de verdad se veían como muertos. En serio, no lo entiendo, pero bueno, sus razones tendrán. Están viendo en pantalla al Bo de la Beta, el cual de bueno estaba mamadísimo en sus animaciones, se veía bien, se veía bien, eso es muy cierto. Pero ya en cuanto a su diseño dentro del juego, pues, no estaba mal, es decir, no, 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 la verdad, la verdad es que estaba feo, estaba feo, amigos. Parecía que este Bo salía directo del Mario 64, era difícil creer que era un modelo 3D del año 2017. Estaba como todo geométrico, amigos, no sé si me entiendan. Y bueno, su águila, más que darle un buen aspecto, daba la pinta de ser algo muy tétrica. Tened en cuenta que Bo es un cazador con un arco, sabemos que hizo con ese pobre águila, y bueno, tampoco es como que ella se vea muy feliz. Se ve algo tétrica si se lo ponen a analizar aquí un poquito. Y bueno, amigos, en general el diseño se veía muy pobre y para nada llamativo. Sin embargo, gracias al poder de la edición, bueno, bueno, o sea, eso no tiene nada que ver. El caso es que gracias a la evolución de Brawl Stars, el 15 de abril del año 2019 tuvimos lo que hoy conocemos como el diseño más actual de Bo. Un diseño, ahora sí, no Mario 64, sino un diseño total 3D, hecho y derecho, bien bonito, bien hecho. Con colores vivos, y bueno, vemos que Bo ahora invierte los colores de su chaleco y pantalón. Es decir, en la beta vemos que el chaleco era café y el pantalón como verde, y ahora es al revés. También vemos como su águila ahora no parece que está sufriendo, y bueno, ya no se ve tan tétrica. Y parece más que se la pasa bien, y más que nada ayuda a Bo. Ahora también podemos notar que la sombra en sus ojos se le ve mejor representada, es decir, ya parece una sombra y no parece más ahí, no sé, amigos, unos lentes para nadar. O lo era con el diseño anterior de Bo en la beta. Y bueno, amigos, me parece que este diseño de Bo también se merece un 10, está muy bueno, la verdad me gustó, ¿eh? Ahora vamos con el cuervo más fachero del mundo. Crow hace su aparición, y es que no me entré en la cabeza cómo podíamos vivir con este diseño de Krico Crow, ¿eh? De Crow, amigos, de Crow, digo Crow, ¿eh? Aunque, no, mejor sí el Krico Crow, amigos, Krico Crow le quedaba mejor, es lo que describe mejor este aspecto, porque de verdad, solo vean en los ojos, parece que están todos rojos, opacos y borrosos. Bueno, en general todo Crow como que se veía borroso, amigos, estaba sin acabados, como si cada parte de su vestimenta estuviera en una especie de difuminado ahí como que desenfocado, no sé, amigos, se ve muy raro. La verdad estaba feo, amigos, es el diseño de la beta, es decir, el primero, pero aun cuando su diseño evolucionó, y es el que tuvimos después y tuvimos por mucho tiempo dentro del juego. Si nos ponemos a comparar estos dos diseños con el diseño que llegó el 2 de julio del año 2020, no le llegan ni al pico, amigos, es que de verdad, Crow, el Crow que tenemos en la actualidad es majestuoso en todo sentido. Vimos muchos más detalles en su vestimenta, más saturación en los colores de todo el brawler, un nuevo detalle que son esas cadenas que las vemos colgadas por ahí en su cintura, y una nueva postura super facha que le dio más estilo, y hasta bueno, le podría decir que Crow se ve más joven, más juvenil, la verdad. Y es que ya les digo yo, amigos, si le pudiera dar más de 10 de puntuación, créanme que se lo daría, se lo daría, amigos, porque este Crow es majestuoso, no puedo esperar a que remodelen a Crow Phoenix, que bueno, espero que lo remodelen. Sigue Darryl, y aquí vemos otro cambio, si bien no es tan drástico, sí que se nota, y es que vemos el diseño del clásico Darryl de la beta con el que seguramente muchos de nosotros empezamos a jugar, pues este duró desde su salida de la beta en el 2017 hasta principios del año 2020, y bueno, realmente dicho diseño me parece que no estaba tan mal, es decir, sí estaba como que con los colores muy apagados como todos los brawlers de la beta, pero no estaba mal, de hecho me parecía bien, amigos. Ya fue el 17 de marzo del año 2020 cuando llegaría su gran cambio, un Darryl con colores más vivos, un sombrero mucho más grande, un barril un poco más robusto y más decorado, y bueno, por ahí también tenemos el detalle de que fue atacado por Crow, y bueno, en general era más llamativo. Pero entre todo eso, lo que más llamó la atención es que ahora se asemejaba mucho con Rico, fue muy criticado en sus inicios, pero al final me parece que también ha sido uno de los mejores remodels. La verdad es que, bueno, le tenemos nostalgia al Darryl viejo, sobre todo a los que jugamos con él, pero el Darryl nuevo sí que está mejor, amigos, hay que aceptarlo, y está muy muy bonito, a pesar de que se parezca rico. Ahora toca el rediseño más reciente, y uno que encantó, pero a la vez desagradó a muchos, y ese es el rediseño de Jesse, de pasar de ser un abuelito con boina a un intento latinoamericano de Jesse. El caso es que finalmente tuvimos a una de las waifus más aclamadas de todo Brawl Stars, nuestra querida Jesse, con la que hemos estado desde el lanzamiento global de Brawl Stars en diciembre del año 2018. ¿Cuántas cosas le hemos vivido con este personaje? Ya la verdad es que es algo muy clásico, y bueno, de verdad, ya casi 3 años con ella es demasiado. Ya hasta le habían metido animaciones faciales para hacerla aún más adorable, cuántas skins no tiene, amigos. Sin embargo, Supercell se olvidó del rediseño de Penny, que me parece que era un poquito aquí más prioritario que el de Jesse, y metió el rediseño aquí de Jesse, el que estamos viendo a continuación. Que sí, ya decían que se estaba chica por aparentar tener unos 15 años, amigo, ahora dime cuántos aparenta, la mitad por lo menos, la mitad de edad. Y es que ahora parece que Jesse tiene entre 7 u 8 años más o menos. Si bien vemos que, de verdad, hay muchas mejoras en esta, tales como su rifle aturdidor, el cual tiene más detalles, está más personalizado. Sus lentes están bien buenos, se ven más definidos, se ven muy bien, y en general todo el modelo 3D se ve bastante bien, está muy bonito. Para mi gusto, se ve como aplastada, amigos, apachurrada, se ve muy, muy chiquita. Ya les digo yo que quizás no está mal, pero bueno, me parece que se ve hasta graciosa, amigos, está un poco rara, no sé. Pero a lo mejor todo esto lo pienso, porque ya es tanto el tiempo que hemos compartido con este diseño de Jesse, el que tenemos ahorita en la actualidad hasta ahora. Que repito, ya han sido casi 3 años con este diseño, para que, bueno, ya en unos días o semanas tengamos la actualización y le tengamos que decir adiós a este diseño. La verdad es que, bueno, duele, duele, amigos, y a lo mejor por eso no me quiero adaptar al nuevo diseño. Pero ya les digo yo que no está mal, amigos, es cuestión de acostumbrarnos. Pero por el momento, a este nuevo diseño de Jesse le doy un 9. Yo digo que no está mal, sigo pensando que se ve como apachurrada y medio rara, amigos, está graciosa. A lo mejor ya cuando la metan me va a gustar más, pero amigos, ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este nuevo diseño de Jesse. Eso sí, el diseño actual de Jesse hay que disfrutarlo, que sin duda lo extrañaremos. Sigue un cambio bastante muy simple, y es el de Frank, el cual realmente no cambió más allá de su paleta de colores y su martillo. Es decir, el Frank de la beta lo podemos describir como un Frank gris y descolorido, y bueno, hasta deprimido se podría decir, estaba triste. Pero por otro lado, el nuevo Frank que tuvimos aquí en la actualidad es un Frank más colorido, buena onda, y ya está feliz, ya no está deprimido. Vemos también leves cambios en su suéter y en el diseño de su martillo, el cual, bueno, lo hace resaltar un poquito más, tiene más detalles, nunca viene mal eso. Y en sí, Frank no cambió mucho, pero los pequeños cambios que le hicieron, la verdad es que lo hacen ver muy bien. Y bueno amigos, hasta aquí el video, y bueno, sí, ya sé que no vimos todos los free models de los Brawlers, pero bueno, ahora sí que metí los que más me interesaban. Ya hay otros que nos lo sabemos aquí de pie a cabeza, y yo creo que era algo innecesario mencionarlos. Aún así, espero que les haya gustado el video, yo soy Gabino, y nos vemos hasta la próxima.